¡Wow! ¡Hola pájareros jóvenes! Estamos en camino a explorar los diferentes tipos de bosques que habitan las aves frugívoras. Espera, María, ¿qué significa la palabra frugívoro? Buena pregunta, José. Frugívoro es una palabra que los científicos usan para describir las aves que se alimentan de frutas. ¡Oh, genial! Estamos hablando de quetzales, pájaros campana y pavos. He oído que hay una relación muy especial entre estas aves frugívoras y árboles de aguacate. ¿Los árboles y los pájaros se ayudan a unos otros? ¿Cómo? Los árboles de aguacate dan frutas deliciosas y nutritivas para las aves. La fruta favorita de estas aves se ven así y se pueden encontrar en el grande y verde Ocotea Monteverdensis. Así, los pájaros campana, los quetzales y pavos, todos comen frutos de la misma familia de aguacate que ustedes comen. ¡Qué tuanis! No me di cuenta que las personas son tan similares a las aves. Sí, todo en la tierra está conectado de alguna manera. De todos modos, cuando las aves comen esas frutas, se tragan toda la fruta, incluyendo la semilla. Después de que digieren la capa exterior y las partes sabrosas, vomitan las semillas al suelo del bosque. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pajaros jóvenes, ¿cómo pueden los hábitos alimenticios de las aves ayudar a los árboles? Bueno, ahora que sabemos lo que a las aves frugívoras les gusta comer, ¿quieren unirse a nosotros para encontrar la solución a un misterio? Queremos saber por qué estos pájaros frugívoros se mueven tanto. ¡Vámonos! Vamos a empezar nuestra investigación a gran altitud en el bosque nuboso en Costa Rica. ¡Qué increíble! Hay plantas en todos los lugares y el suelo está muy mojado. ¡Qué buen lugar para vivir! ¿No es extraño que hay tantas aves aquí? Bueno, pajareros jóvenes, ayúdennos a recordar. ¿Qué tipos de alimentos les gustan a las aves frugívoros? ¡Eso es correcto! ¡Las frutas! ¡Qué extraño, José! ¿Ves muchas frutas aquí en este momento? ¡No! ¡Qué extraño! Sabemos que los pájaros campana comen las frutas aquí. ¿Pero cómo hacen eso si no hay árboles con frutas aquí? ¡Bues, pajareros jóvenes! Vamos a continuar por la montaña a ver si podemos resolver esta pregunta. ¡Ah! ¡Aquí estamos! ¡Hemos llegado en el bosque húmedo premontano! Estamos cerca de Santa Elena, a donde viven los observadores de aves jóvenes. ¡Espérense! ¿No es el mismo tipo de bosque que el bosque nuboso? ¡No! Hay muchos tipos de bosques diferentes y las aves viven en muchos de estos a través del año. A nuestro amigo el pájaro campana le gusta vivir en los dos tipos de bosque, el nuboso y el bosque húmedo premontano, antes de emigrar a diferentes partes del país. ¡Oh! ¡Ya entiendo ahora! Este bosque tiene diferentes plantas y árboles que el bosque nuboso. Pero José, si este tipo de bosque se llama premontano, ¿por qué algunas zonas se ven diferente a las demás? Bueno, esos bosques premontanos típicamente no tienen protección y son terrenos privados. Son mucho más vulnerables a la deforestación. ¿Pero qué es la deforestación? Bueno, es una de esas tres cosas, pero simplemente no me puedo recordar. ¿Qué piensa que es, pajareros jóvenes? Es A. La contaminación del medio ambiente por los desechos y químicos. B. La destrucción de los bosques para crear tierra para otros usos. O C. La inundación de tierra con agua. ¡Eso es! La desforestación es la destrucción de los bosques para crear tierras para otros usos, como los pastos. ¡Oh! ¿Y qué tiene eso que ver con las diferencias dentro del bosque premontano? Bueno, hay dos tipos de bosque premontano aquí. Uno se llama un bosque del viejo crecimiento y el otro se llaman bosques de nuevo crecimiento. Pajareros joven, ¿me pueden decir cuáles de estos árboles son de nuevo crecimiento y cuáles son de la madura? Así es. La izquierda es un nuevo crecimiento y la derecha es un árbol maduro. ¿Qué significa todo esto para los pájaros campana? Bueno, su árbol favorito crece aquí, en el bosque premontano. Si ellos no están protegidos, pueden ser cortados. Solo quedan 770 árboles o cotea moteridensis en todo el mundo y todos ellos se encuentran aquí, en Monteverde. ¿No es especial que todos vivimos en un lugar con algo tan raro? Es muy especial. Pero pajareros jóvenes, ¿cuál podría ser un problema para los pájaros campana y otras aves frugívoras? Hmm... Sabemos que las aves ocasionalmente viven en el bosque nuboso y migran por la montaña otras veces. ¿Por qué hacen eso? Estamos confundidos. ¿Tienen alguna idea? Vamos a llamar a nuestro amigo Ricardo Gwendo, un guía de la naturaleza. Apuesto a que él nos va a ayudar a entenderlo. Hola Ricardo, ¿nos puede explicar la razón por la que los pájaros campana se mueven a bosques diferentes? Y la principal razón por la cual ellos hacen ese tipo de movimiento es porque ellos dependen mucho de las frutas de aguacatillos, de la familia del aguacate. Este, hay partes del año, las especies de aguacatillos en el bosque nuboso ya no tienen frutas. Y hay otras especies en ese área más abajo del bosque nuboso, en ese área premontano, que tienen frutas abundantes de esta época. Ellos bajan a estas zonas para aprovechar esas frutas. Muchas gracias Ricardo. Ya entendemos, en febrero, marzo y abril podemos encontrar a nuestros amigos arriba en el bosque nuboso. Y si los queremos encontrar en mayo, junio o julio, van a estar más cerca de nosotros en el bosque premontano. Quizás en sus propios patios. Bueno pajareros jóvenes, parece que encontramos la solución para el misterio. Gracias por su ayuda. Ahora sabemos a dónde podemos encontrar los pájaros durante todo el año. Tenemos que asegurarnos de mantener los bosques premontanos para que siempre tengan comida en Santa Elena como ustedes. ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que los pájaros campanas siempre sean nuestros vecinos? Gracias por ver el video.